No es que simplemente yo te digo, mira, es que tú necesitas un número 3 y anda a buscar el 3. Es entender cómo llegaste a la necesidad de este 3, qué significa este 3, es decir, cuál es la vibración, cómo es que tú vas a incorporar esta vibración a tu vida. No se trata solamente de conocer tu mapa, porque si fuera así, estuvieramos ya la humanidad entera viviendo nuestro camino pleno y feliz. Porque fuera solo hacer un cálculo, pero no es el cálculo, es el análisis y es la búsqueda de qué es lo que te falta. Es la búsqueda de cuál es la energía que necesitas para recorrer este camino. Es esta fuerza para salir de este estado, de mi zona de confort. No se trata de números, la numerología va mucho más allá que números, porque no es suerte. Pero usando la numerología cabalística vas a tener tanta suerte que vas a alcanzar esta vida plena y feliz.